¡Suscríbete! 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 No es un fraseo legato como tan melódico Sino que es como que va marcando bien los acentos Ese tipo de fraseos Que no caen obviamente al punto de ser un rap Pero que sí lo hacen mucho más percutido Y me gusta porque esas son cosas que recuerdan Y te hacen querer mover el cuerpo Te hacen querer bailar Y me gusta eso Sí Ok, esa parte es buena Esa parte de la melodía está muy cool ¿Quién es ella? Me gustó su timbre Aún no las reconozco a todos perfecta Como que son demasiados rostros para memorizar Pero ella me gusta como canta Vamos a seguirla escuchando Ok, aquí escuchamos una vez más Ese sonido tan característico De Twice específicamente Y de mucho de la estética vocal del K-Pop Que es un sonido twang Pero no tan estilizado Es un sonido que hasta cierto punto suena un poco infantil Y es un poco como aquí Pero no es molesto A mí me gusta Y creo que es parte como de De la propuesta vocal que hacen ellas Suena un poco como si quisieran hacer Su voz un poco más aguda Más brillante Más metálica Y eso a mí me encanta No sé qué piensen ustedes Díganme en los comentarios Eso estuvo muy cool Y siguen haciendo este efecto twang Con mucha resonancia nasal Me encanta ¿Saben qué pasa con las canciones de Twice? Específicamente con las de ellas No sé por qué siempre me visualizo a mí Bailando en este tipo de máquinas de juegos Donde bailabas O sea, es algo que definitivamente Podría bailar muchísimo En este tipo de juegos Me suena muy así No sé si a ustedes les pasa lo mismo Y creo que es el propósito Siempre Siempre como Hacerte mover Como una parte muy Muy para bailar O sea, eso siento que El superpoder de los hits de Twice No sé qué sientan ustedes A mí me pasa así Me encanta sus voces Que siempre buscan Este sonido peculiar Agudo Pero también como Más brillante Más metálico en su voz Eso me gusta bastante Me gusta Ok Esa bajadita está súper cool Ya estamos en el coro Le estoy parando mucho Ya saben que esto de los derechos a autor El copyright aquí en YouTube Es una pesadilla Sí lo es Y por eso le paro tanto Pero quería decir que Ya llegamos al coro Y aquí en el coro Específicamente Ya escuché como 500 veces La palabra fancy Y digo Así son los coros Siempre la palabra Del nombre de la canción Aparece en el coro Por eso lo deduje Pero no sé Sí Ok Este elemento kawaii De Twice Fancy Es un poco como Es muy infantil la voz Como tendiendo a querer ser muy infantil Pero creo que me gusta Es muy como De la estética Del estilo De la cultura Incluso De Corea del Sur O en esta onda Que pensamos Aquí en Occidente Como percibimos El anime Todo lo que viene De esta cultura asiática Entonces creo que eso Me gusta mucho Creo que ese es el sello De Twice No lo escucho Por ejemplo En Blackpink O en Red Velvet No lo escucho tanto Pero en Twice Siento que si es muy marcado O sea Yo de verdad Que creo que podría estar viendo Un anime Musicalizado Con esta canción Definitivamente Eso estuvo muy cool Ok Por ahí No se si fui yo Pero creo que escuché un Wow Que esta de super moda Super tendencia En Todo el pop Del planeta Pero se dan cuenta No es un Wow Como más Como más En perra De Blackpink Como de Wow No, no, no Es como Wow O sea Es un Wow Kawaii Y creo que va Muy con Twice Me encanta Hoy El look De ella Uff Si Bien ahí Ok No podía faltar Si se dan cuenta La típica toma De la diva del pop De la cantante de pop Tira así Tipo Britney Spears Ariana Grande Y cantando Seximente con mirada De Britney Spears Melancólica Entre sexy Tierna Cute Kawaii Y cantando a la cámara Con su cabello extendido Me encanta Ya 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 lo podemos decir Es un hecho Ese recurso Específicamente El flip Llevarlo A este sonido Ya es Un icono Ya es Una tendencia vocal Establecida Por lo menos De el año pasado Y este De ley Me encanta Me encanta Que hagan este juego De fraseos Cambios En la rítmica De la melodía Que va cantando El cantante principal Y que hagan este tipo De juegos Más rítmicos Que sean más Que te den ganas De bailar Y que al mismo tiempo Sean más recordables Me gusta mucho Que hagan eso Lo he escuchado demasiado En el pop En inglés Incluso En el urbano Y bueno En este caso En el k-pop Me encanta Vamos otra vez Con esa voz Súper Como buscando Este sonido Medio twang Medio infantil Pero bien Bien cool Ok Esa subida Está cool No la había notado Hasta ahorita Uh sí Yeah I love you Sí Me gusta esa parte De la canción Una vez más La toma de la diva Cantando a la cámara Es perfecta Ahí está el coro Sí Eso será También si se dan cuenta Su articulación Es muy aquí Porque quieren Que se escuche Más light Con un color Más abierto Que se escuche Aquí la articulación Para que suene Más kawaii Y más cool Me gusta Me gusta No sé si lo gana A propósito Pero sí Hay una clara tendencia Ahí muy marcada Así es Ahí escuchamos Un falsete El falsete Nunca puede faltar En una buena canción De pop Obvio La vieja confiable Ok La nota larga Llegando Antes de regresar A un coro poderoso Me encanta Esa fórmula Nunca falla Y además Escuchamos Un ligero flip Lo escuchamos de nuevo Venga Me encantan Esos coros O al unísono O sea Todas cantando La misma melodía Como tipo Porrista Pero suena muy cool En una canción Creo que eso es Una de las cosas Que ya había notado En Yes or Yes De Twice Y que una vez más Ocasionalmente Lo van metiendo No es tan O sea No es al unísono Todo el coro Como en Yes or Yes Pero si lo van metiendo Como intercaladamente Eso me gusta Te hace sentir Que estás como Escuchando a muchas Muchas personas Y eso está súper cool Me gusta Porque le da mucha fuerza A un coro O que haya contestaciones A lo largo de la canción Así me parece Algo muy atinado Y más Que es parte De lo que quiere proponer Twice Con sus arreglos vocales Eso definitivamente Es lo que vamos a recordar Más de esta canción Esta bajadita También me gustó Mucho Uh, sí, sí, sí ¿Quién es ella? Qué hermosa es Bien Ajá Fancy Ok Eso lo hice un poco Con Fry Si se dieron cuenta Si quieren sonar Un poco Britney Y con un poquito de Fry Eso está muy en tendencia Ahorita Atacar las frases con Fry No es lo mismo Ser Fancy Ah Fancy 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 No, estaba muy exagerado Eso Fancy Un poco así ¿Saben? Es un Fry Que me gusta Muy bien Esta canción Si la No sé qué piensan ustedes Ya saben que me encanta Leer esos comentarios Para saber que ustedes Es qué es lo que sintieron Si nos identificamos en eso Pero a mí me pareció Que sí es como Como bien distinta A Yes or Yes O sea Yes or Yes Me pareció una canción Que tiene demasiadas partes Cantadas con En coro Al unísono Y en esta Creo que Sí noto Un ligero cambio A diferencia de Yes or Yes Fancy Es una canción Que tiene partes corales Que creo No hicieron Del todo Al unísono No Sería cuestión De escucharlo Más a detalle Para ver exactamente Cuántas voces Cómo fue La armonía vocal Que hicieron Pero a mí me pareció Que hubo un juego Mucho más variado En cuanto al arreglo vocal Por otro lado En Yes or Yes Hay demás Casi todos los coros O es así como lo recuerdo Son al unísono Ya que creo Que incluso La parte más fuerte De la canción Que es Fancy Que es el coro Me parece que está cantado Con una voz nada más De una de ellas O quizá Doblado una o dos veces Pero no estamos Escuchando A las nueve Twice Hacer Fancy No lo estamos escuchando A diferencia de Yes or Yes Creo que esto me parece Algo Muy característico Específicamente De el pop en inglés Entonces yo siento Este Este nuevo Sencillo De Twice Como más queriendo Entrar al mercado A la industria Al gusto De lo que se consume En Estados Unidos O lo que consumimos En América Latina Entonces creo Que me parece Una excelente propuesta El K-Pop Va muy fuerte Está pegando Muy fuerte En Estados Unidos En Norteamérica Y en América Latina Entonces creo Que esta ola De comebacks A mí me parece Mucho más Con la influencia O con la intención De llegar A un mercado De este tipo Lo cual me parece Muy acertado Y me parece Arriesgado Pero me parece Muy bien hecho O sea Lo están haciendo Bien Incluso escuché Un rumor Acerca de que Están llevando Muchos productores Que son hits Que son súper Súper cracks En Estados Unidos Que producen Para Katy Perry Para Lady Gaga Los están llevando A Corea del Sur Para hacer K-Pop Entonces se empieza A notar Era un rumor Pero bueno Siempre ha pasado Pero antes Era un rumor Y creo que Con esto Lo están afianzando Mucho más Viene con todo El K-Pop O sea Realmente Twice Me parece Que fue Un trabajo Súper bien logrado Si noto Una diferencia Hay elementos Por supuesto De la estética Del K-Pop Que ya les he platicado En muchos de mis videos Pero también noto Una clara Intención De renovarse Con lo que habían estado Haciendo antes A mí eso me parece Por lo menos Con la referencia Que tengo hasta ahora Quizás si escucho más Pues tenga más Que decir Pero respecto A lo que he escuchado Esa es mi conclusión Me parece que El comeback De Blackpink El comeback De BTS Y en este caso El comeback De Twice Van súper súper En esa intención Y me parece Muy bien logrado Sin perder Su esencia De K-Pop Y con estos elementos Que los han hecho Ser los grandes Del K-Pop Y los que nos encantan Entonces Sí Para mí Fancy Está súper Bien lograda Es algo distinto Me gustó La voy a escuchar más Y bueno Quiero saber ustedes Qué opinan Díganme en los comentarios Si les gustó Qué pasó Están de acuerdo con esto Creen que nada que ver Que ya me emocioné Y se me fue la onda No Díganme lo que ustedes quieran En los comentarios Me encanta leerlos Y si les gustó este video Dale like Comenta Comparte Y no olvides Suscribirte A este canal Para más reacciones Tutoriales de canto Covers De todo tipo Y así Así que también Dale click a la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y te llegue notificación Cuando recién saco un video Les mando muchos besos Cantores Nos vemos en todas mis redes sociales Nos vemos en Facebook Estoy en Instagram Nos vemos por ahí Les mando muchos besos Y recuerda Confía en tu voz Y a cantar Bye Bye